que pasa equipo como estáis bueno yo estoy muy bien espero que vosotros también ya veis que bueno estoy estrenando traje traje chicle de 8 y medio de pese de material de primerísima calidad creado por pescadores bueno estaba harto ya de pasar frío y nada ya estamos entrando en diciembre el agua está a 14 15 grados irá para abajo así que yo ya me he puesto el 8 y medio bueno vamos a ir al grano porque estoy haciendo esto bueno mucha gente por las redes sociales por instagram y así me escribe pidiéndole consejos sobre qué fusiles comprar que les recomiendo si es mejor fusil de carbono fusil de aluminio os voy a enseñar lo que utilizo yo os voy a explicar para que me entendáis mejor cuando utilizo carbono y cuando utilizo aluminio me vais a entender mejor así y bueno os voy a enseñar no es no es que el carbono sea mejor o el aluminio sea mejor sino en qué tipo de condiciones sueles pescar la cosa es que uno tiene unos beneficios y el otro tiene otros beneficios enseñar mira yo tengo un 82 de aluminio un 92 de aluminio que está un poco recortado esto es un 82 aluminio esto será como un 87 aluminio un 92 carbono y un 104 en aluminio me faltaría el 110 de carbono bueno cuando utilizo cuál y por qué si voy a pescar y hay muchas olas y el agua está muy sucia utilizo el más pequeño y de aluminio el 82 ahora os diré el por qué si el agua está limpia pero hay mucha mandanga si hay olas pero el agua está limpia utilizo el aluminio de 87 en día de buenas condiciones que no hay olas no hay más de fondo utilizaría aguas limpias y utilizaría el carbono de 90 y ya si necesito si me tiro en algún sitio concreto para hacer algún tipo de espera o lo que sea ya utilizaría el 104 porque vamos un poco bien importante como veis tengo el carrete psd aebs 1 que es el mejor carrete que hay en el mercado tengo puesto en todos los fusiles menos en este que me mandaron así bueno como veis tenemos el mismo fusil en carbono y en aluminio cuál es la diferencia la diferencia es que el carbono es más ligero es más ligero entonces días que no hay olas días sin olas nos va a permitir moverlo con más agilidad el fusil como al ser más ligero podemos tenemos más manejabilidad pero claro tenemos más manejabilidad en un día que no haya olas porque la esa misma manejabilidad y esa misma ligereza nos perjudica en un día que hay olas porque el aluminio el aluminio es un fusil que pesa un poquito más en un día con olas el aluminio al ser más al pesar más es más noble es más noble a la hora de quiero decir que no nos muevan las olas un día que haya mucha ola o más de fondo es un fusil que aguanta mejor en la mano no nos va a bailar tanto esa es la diferencia para mí para con el carbón y el aluminio entonces un día que haya olas ya me puedes poner un fusil de mil euros de carbono y otro aluminio que voy a coger el aluminio pequeñito a la hora de apuntar aquí en el norte muchos tiros suelen ser muy rápidos instintivos los peces nos dan un segundo o menos de oportunidad para apuntar y disparar en ese poco tiempo que tenemos para apuntar en un día con mar el aluminio es más noble se mantiene mejor en la mano nos deja apuntar mejor cuando hay olas sin embargo el carbono lo que nos hace es con las olas bailar nos cuesta más tener en la mano y es más difícil de apuntar ojo un día con más entonces cuando mucha gente me pregunta cuál es mejor un fusil de aluminio de carbono no sé la respuesta es que no es que uno sea mejor que otros sino que cada fusil es para cada tipo de agua para qué condiciones hay yo ya os digo llevo estos fusiles lo que sí hago es coger una marca un fusil y seguir esa línea tener el mismo fusil en diferentes tamaños y materiales entonces dependiendo de de cómo cuáles sean las condiciones del día voy a elegir un fusil o el otro si voy a hacer esperas va a coger el largo si tengo que pescar en aguas muy sucias y con olas voy a coger el pequeñito de aluminio si es un día sin olas y agua limpia va a coger este de carbono y si hay mucha ola pero el agua está limpia voy a coger el pequeñito de el intermedio de aluminio vale bueno equipo pues espero haber aclarado vuestras dudas sobre los fusiles de aluminio carbono y me voy para el agua que con este nuevo traje de ocho y medio estoy subiendo aquí fuera de equipo bueno pues podemos ver que empecé la jornada poca agua y buscando y rebuscando entre agujeros ya que la ausencia de pescado por fuera era evidente y en estos casos lo que hago es pues encender la linternita y rebuscar y bueno podemos ver en las imágenes como estoy de agujero en agujero y en una de estas pues sin encender la linterna veo una sombra y disparo a bocajarro ahora vais a ver la sorpresa que es lo que yo no sabía ya que disparé en medio segundo pues que este sargo estaba pues como estaba ahora lo vais a ver ahora lo vais a ver hostia esto está enfermo en estas imágenes cambiamos de zona y de día después de unos días soplando fuertes vientos del sur y del este pues se encontraban aguas muy cristalinas y cero pescado en la orilla y bueno en este caso me separé de la orilla y estaba haciendo unas esperas en un fondo de 15 16 metros cuando de golpe veo entrar un rauco un sargo muy bonito a la espera y con aguas cristal que me entro muy confiado y me dio todo el lomo para poder apuntar a la diana es muy grande eh tendrá 2 kg dos kilos igual pasados es muy grande joder Además, estaba mal escondido, ha sido curioso, estaba mal escondido, me ha venido, al mover el fusil para apuntarle, he pegado una roca, o sea, no, he hecho todo fatal, y aún así me ha venido al huevo, tío, semejante diano, increíble, tío, las cosas que pasan. Bueno, no jugaba puta maravilla, chaval. No jugaba maravilla, eh. Lavao. ¿Qué es con la puchara, tío? ¿Por qué no la va a dar para el bici? A ver, marcha. ¿Por qué no la va a dar para los modelos? ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Está bonito eh, tampoco es pequeño, a ver, claro que los hay más grandes, pero está bonito, a la espera la verdad, he empezado tarde a grabar, pero muy guapo. Bueno equipo, cago en SOS, tengo una muy buena racha de coger lubinas, pero no estoy grabando, y esta aun a poco la he grabado, así que os la enseño, vamos, 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 está buen tíos, no las estoy grabando macho, no las he grabado, bueno equipo, ya que no lo he grabado, os cuento como ha sido, era terreno todo piedra bola, y a muy poca agua, he visto un montón de lisas, y he hecho una pequeña espera, y detrás de las lisas ha venido, por detrás de una pierna, pierna digo, por detrás de una piedra el cabezón, y ha sido un tiro a bocajarro, y van las lisas, ha aparecido la lubina detrás de una pierna, y pum, y nada, no es muy grande, pero, para comerlo con los amigos, además, el cine tengo libre, así que igual, cenita, y, y farrita, que bien olas. Vamos, 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 vamos.